El contexto en el que trabajamos hoy las personas directivas de comunicación está influida por muchos factores, como la velocidad y la intensidad de los cambios, el impacto de la tecnología, la urgencia de aportar criterio para las métricas y el análisis de datos, la abundancia creativa en formatos y en canales, los nuevos roles en la difusión de la información y el interés por la sostenibilidad, el crecimiento de las empresas con propósito y las marcas activistas. Ante este entorno son múltiples los retos y también las oportunidades para las personas que aspiran a cargos de dirección de comunicación.